Por ese lado, venimos a discutir algo que al final no ha habido trabajo en la Comisión, por eso también quisiera que la Comisión tome la palabra y diga que se manifieste respecto a esta ordenanza presentada. Quedó en veremos la propuesta del proyecto de ordenanza del regidor provincial Carlos Sánchez Rubio para que pueda ejecutarse un simulacro mensual tendrá que pasar primero por la Comisión de Seguridad y Defensa Civil antes de poder ser debatida en el Pleno del Consejo. Quedó en veremos la propuesta de ordenanza y habilidad a este tema para que en los meses que el Estado pehuano no ha considerado la provincia como tal, tiene ejemplo lo que sería la primera provincia en la reunión de libertad de editar este tipo de ordenanzas en el tema de ordenación de desastre. Entonces, para concluir solamente agregar la reunión dispuesta por el regidor Carlos. Para hacer una ordenanza, acá tiene que haber unos pronunciamientos técnicos, tiene que haber un trabajo en conjunto, parte de la Comisión con parte de la municipalidad. Debe ser un trabajo técnico, debe estar sustentado por informes técnicos esta ordenanza. Entonces, ingresarlo y aprobarlo, yo no les sugeriría que se haga de esa forma. Quizás el regidor Solano anteriormente, he visto que ha ingresado y ha ingresado con su dictamen, una firma de los trabajadores que son parte de la Comisión para que se pueda ajustar, pero eso es que de en adelante se vea, se haga un filtro en Secretaría General para que estas cosas no vuelvan a suceder. Contar con la anuencia y con el trabajo de los demás miembros y con un dictamen o un informe que sustente. Entonces, primero, el documento que has ingresado, por ejemplo, no tiene una numeración, no tiene una forma, en la ordenanza debe especificarse en base a qué documentos se ha llegado a la conclusión o fundamentado la ordenanza. Entonces, no se podría ni siquiera colocar una numeración. Ahora, tú dices, yo pensaba que iba a ir a otra instancia antes de ingresar al Consejo, pero tampoco en tu documento no has especificado a dónde tiene que ir. Es por eso inventiendo la secreta y es que tal vez no se ha visto en el compromiso de no saber... Lo dije en Mesa de Partes, que lo leo en la sociedad de grano, pero Mesa de Partes no es el encargado para hacer... Bueno, yo no pensaba que se iba a ajustar la decisión del Consejo si iba a ser de la fiel. El primero es que quería tener el sustento de la Secretaría Legal si está de acuerdo, si tiene para esforzar. Y me imagino que después de la Secretaría Legal pasa a la Comisión a la cual nos pertenece dos regidores más. Eso es obvio, porque yo digo, yo estoy exponiendo, yo no digo que en ese momento la pruebe, porque si, por eso estamos para debatir, hablar del Consejo, si es para debatir, no es para ni atacar, ni nada. Eso es obvio, a ver, sino que quiero cometer, se debe a la asesoría legal que le dé un sustento, si es para reforzar, se reforzará bien con la Jefatura de Defensa Civil. El regidor Rubio, en vista de la exposición del regidor Solano, falta una serie de sustentos, un informe de la Comisión. A ver, vamos a proponer al pleno consejo que pase a la Comisión este proyecto de ordenanza del regidor Carlos Serrano Sanchez Rubio. A ver, los que están de acuerdo en que este proyecto pase primero a la Comisión de Seguridad Ciudadana, se van a levantar su mano. Quisiera acortar, que así como esta ordenanza pasa a la Comisión, todas las ordenanzas tienen que pasar por la Comisión, porque veo que se están, los sugerentes o los jefes están rifándolos, y yo creo que no es así. Hay que ser un poquito más ordenados en esas cosas y si hay una inquietud y algún regidor de presentar una ordenanza, pues que trabaje el regidor, pues, no que trabaje la suferencia. Pese a la exposición brindada por el concejal, sus similares dieron algunas observaciones, las que iban desde el fundamento de la propuesta, la inversión, hasta el método de difusión de estas actividades. En torno a esto, a la prevención de lo que son este fenómeno, no estamos ajenos en nuestras zonas geográficas, ¿no? Tal vez la única observación que podría hacer es en cuanto al documento con el cual se presenta este proyecto, ¿no? Le trato de ubicar cuál es la estructura y más me parece que es una publicación periodística, ¿no? Entonces, lo que yo sí pediría, porque desea de que se pueda canalizar mejor en el documento administrativo. ¿Esta ordenanza es estatal o provincial? Sí, provincial. Y acá, pues, en el artículo 7 de la discusión, dice que va a ser, atención, por lo menos cinco días hábiles antes de inicio de cada mes. Mi pregunta es, ¿a través del fanpage o algunas de las... Se va a trabajar con radiovisión, por eso se va a trabajar de manera coordinada con todas las jifaturas de defensa subida del distrito. Primero se va a hacer una campaña ya de radiovisión, se van a ver talleres, talleres de capacitación a todas las jifaturas, se van a mirar oficios, notificaciones a todas las entidades públicas para que tengan conocimiento de los simulacros mensuales que se va a hacer. Primero se va a hacer un trabajo en equipo con las jifaturas, por eso acá se tienen que poner las filas, todas las jifaturas, porque nunca se había hecho un trabajo adecuado, porque nos hacemos preguntas, nos hacemos preguntas, en el año 2017 hubo un buen trabajo de todas las jifaturas de defensa civil, ¿no? Todo iba a la población, contra las autoridades no, se miraba a la cara porque no había un trabajo integral, un trabajo en equipo. ¿Qué antes haces el financiamiento? ¿Cuál? Por eso se va a trabajar de una manera adecuada, porque el costo de radiovisión no es mucho, por eso se va a trabajar con cada jifatura, se va a trabajar con cada jifatura y los que van a invertir que son cada jifatura, por ejemplo, hay un momento de radiovisión que subamos que es 2.000 soles, cada jifatura va a aportar, por eso esto se va a trabajar en equipo, se van a trabajar en equipo, no la municipal no lo va a solventar todo. Y aparte también va a ser, bueno, perdón, disculpa, regidor, pero va a haber una multa de 20% de UIT que va a ser recolectada por la propia municipalidad. Toda institución pública y privada que no cumpla esta ordenanza, ya, en igual que va a ser multa de 20% de UIT. Eso es, quería... Podría escuchar la intervención diferente acerca de la ordenanza. Sí, bueno, respecto al rendimiento de partidos que se puede prácticamente tocar, ¿no? Ahí respecto a esta ordenanza, no hay duda, ¿no? Muy bien, nada, con el tema de la ordenanza. Lo que sucede es que tampoco no estoy de acuerdo en el tema como se están pasando, como se ha pasado. En eso es lo único que voy a ir, de acuerdo a lo que se ha redactado, a lo que se ha podido cambiar, acoplar, porque esto está ya en Internet. Básicamente, tiene que ver la comisión, tiene que pasar el dictamen de la comisión. Si la comisión ha estado, si bien es cierto que lo puedes pasar a un hombre propio, pero debe haber un trabajo en conjunto de la comisión. El dictamen de la comisión no lo veo por acá, por este lado. También pediría que el secretario general haga una copia y un tema de que va a pasar la sesión de consejo, tienen que acuntar el dictamen. Actualmente, existen dos simulacros nacionales en distintos meses del año. A ellos se suman los escolares y con la propuesta del proyecto de ordenanza que plantea el regidor Carlos Sánchez Rubio, se completaría el calendario anual para este tipo de acciones preventivas. Gracias por ver el video.